Loco Entonces cuando vuelho a telena Loco de la Nación Nunca danica de emisión ¡Loco de la Nación! ¡Cuzió al mídico de misión ¡Alburgo de mi fuerza! ¡Queistry kans por atrever a la lente de la Nación! ¡Fapá! Son portadas por tu poder C tyle poche… Todos parecidos amanida pero las manos dejan ser ¡Ay! Piensa Otra vez os hombreza ¡Así es! ¡Así es! ¡Puede ser! ¡Somos! ¡Así es! ¡Así's! ¡Puede ser! ¡No puedes ser! ¡No puedes vivir ! ¡Gracias!